¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo la recopilación dos de mis mejores TikToks Y sí, antes de que me digáis nada tengo una camiseta de Nike y una gorra de adidas Sinceramente me acabo de dar cuenta ahora No me critiquéis, por favor Dentro de muy poquito voy a subir el setup dos que tengo en mi pueblo Os va a gustar un montón Pero para eso tengo que ir al pueblo, grabarlo editarlo y subirlo otra vez Así que yo os avisaré. Antes de empezar con el vídeo quiero enseñaros unas cositas Los chicos de iController me han enviado estos mandos para la Play 5. Mirad que maravilla. Este es el de Twitch con mi loguito ahí y mirad como es por atrás. Mirad que barbaridad. A mí me encanta. No sé si lo podéis apreciar, pero es una barbaridad. Y luego este otro de YouTube. Este es exclusivo para jugar en YouTube No se puede jugar en ningún otro sitio Solo en YouTube. Esto es broma. Se puede jugar en todas las plataformas que quieran Y mirad como es por atrás. Me parece una locura. Vale, ahora en serio, si queréis conseguir uno de estos mandos vais a tener un link con un descuentazo en la primera línea de la descripción Pinchas y ahí te puedes personalizar tu mando. A tu gusto, como quieras Y ahora sí que sí, me callo un mes y empezamos con la recopilación. Deja tu like y un comentario. Yo te quiero un montón. El hombre embarazado Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. A continuación te voy a enseñar una foto del primer hombre que se ha quedado embarazado. La primera vez que lo vi me quedé bastante impresionado y aunque parezca mentira, esto es 100% real. E incluso las cadenas de televisión de su país al ver este suceso le van a pagar todos los gastos al niño. Ahora te voy a enseñar una foto, pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo, te voy a enseñar un vídeo de cómo fue el parto. Este es el chico que se quedó embarazado. La mujer con más piercings del mundo. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. A continuación te voy a enseñar una foto de la mujer con más piercings del mundo. Esta mujer tiene más de 8.000 perforaciones y todas ellas pesan 3 kilos. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de esta mujer cuando se quita todos los piercings y que veáis todos los agujeros que tiene. Esta es la mujer ¿te harías tantos piercings como ella? La casa más cara del mundo. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Esta casa está valorada en más de 32 millones de euros. Y es la casa de un famoso. Quiero que me pongas en los comentarios qué famoso crees que es. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo es la casa por dentro. Esta es la casa. La mujer alérgica alérgica al agua. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Os voy a enseñar una foto de lo que pasa en el cuerpo de esta mujer cuando se mete en el agua. La verdad que es algo increíble que una persona sea alérgico a algo tan común como el agua. Pero por desgracia es algo que existe y que lo sufre esta chica. A continuación te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo bastante más fuerte que las fotos que vas a ver a continuación. Esta es la chica y esto es lo que pasa cuando se mete en el agua. Si ves a esta oruga corre. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Se hace llamar la oruga peluche y es la oruga más peligrosa del mundo. Estas orugas son muy comunes en México pero te las puedes encontrar perfectamente por Europa. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de lo que pasa si tocas a esta oruga. Esta es la oruga y aunque parezca muy mona no la toques nunca. El perro que nació con dos cabezas. Comparte este vídeo con tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Ahora te voy a enseñar una foto de este perro bebé que nació con dos cabezas. La verdad que es súper adorable pero tiene dos cabezas por una enfermedad. Antes de nada quiero decir que ojalá le traten a este perro como si fuera uno normal y que no lo sacrifiquen por su extraña condición. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo anda este perro. Este es el perro ¿verdad que es adorable? Si ves esto en la playa ¡Corre! Comparte este vídeo con tus amigos para que tengan muchísimo cuidado y sígueme para más vídeos de estos. Esto que os voy a enseñar ahora es bastante peligroso. Se pueden encontrar en las playas de Latinoamérica o España y esto puede provocar la muerte en niños y personas mayores. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo donde este animal mata a una persona. Esta es la foto a simple vista parece una medusa pero no es una carabela portuguesa. El hombre que vive con su corazón en una mochila. Comparte este vídeo con tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Ahora te voy a enseñar una foto de este chico que vivió 17 meses con su corazón dentro de una mochila. Esto sucedió porque le tuvieron que quitar el corazón y probaron este invento. Es como un corazón artificial que va fuera del cuerpo. A continuación te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo donde este chico casi muere. Este es el chico y esta es la mochila donde tiene el corazón. La niña que nació sin nariz. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. A continuación te voy a enseñar una foto de esta increíble niña que nació sin nariz. La verdad que es impresionante cómo una persona puede nacer sin algo tan importante como la nariz. Quiero que sepáis que esta niña ya tiene una cita para ponerse la nariz en un hospital de la India. A continuación te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo bastante fuerte de su día a día. Esta es la niña. La niña que nació con cuatro brazos y cuatro piernas. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. A continuación te voy a enseñar una foto de esta extraordinaria niña que parece una extraña enfermedad que sorprendentemente tiene cuatro brazos y cuatro piernas. Las personas de su aldea piensan que es la reencarnación de una diosa hindú. A continuación te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo anda y cómo corre esta niña. Esta es la niña. El perro con cara de humano. Comparte este vídeo con tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Ahora os voy a enseñar una foto de este impresionante perro que tiene cara de humano. Es algo increíble pero también es una historia un poquito triste. Cuando vieron que este perro tenía cara de humano nadie le quería y la gente se asustaba mucho y por ello estuve a punto de ser sacrificado. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de la reacción de la gente cuando ve a este perro. Este es el perro. Si ves esta muñeca ¡Corre! Comparte este vídeo con todos tus amigos para que tengan muchísimo cuidado con esto y sígueme para más vídeos de este estilo. Se dice que esta muñeca pertenecía a una niña nacida en Inglaterra hasta que un día la niña amaneció muerta en su habitación. Su madre dijo a las autoridades que había sido la muñeca pero ellos no le creyeron. Entonces la madre regaló la muñeca a un orfanato y ahora puede estar en cualquier sitio. Ahora te voy a enseñar una foto de la muñeca pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo donde la muñeca empieza a andar por sí sola. Esta es la muñeca. Por este motivo tienes que tener mucho cuidado en no ir al cine. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. El 12 de julio de 2012 en Aurora Colorado se estrenaba una película de la famosa saga de Batman. Pues por ese motivo mucha gente decidió ir al cine para ver el estreno de esta película. Todo iba normal hasta que de pronto apareció un hombre disfrazado de Joker en la sala. La gente pensaba que era una especie de show que hacían para promocionar la película pero no era así. Sacó una pistola y dejó sin vida a 12 personas y también 53 heridos. En mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo fue esta catástrofe. La niña que se quedó embarazada a los 4 años. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Ahora os voy a enseñar una foto de esta niña y de su hijo que se quedó embarazada a los 4 años y tuvo a su bebé con 5 años. Es algo fuera de lo común ya que a los 4 años las niñas no tienen el periodo. Ahora te voy a poner una imagen pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo fue el parto. Vais a flipar. Esta es la chica y su bebé. ¿Qué opináis? Ponlo en los comentarios. Dios real captado en foto. Compártese vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Os voy a enseñar tres fotos en las que aseguran haber captado a Dios. Aunque en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar tres vídeos bastante impactantes sobre esto. Esta foto fue tomada en el cielo de Argentina. La mujer que capturó esta foto asegura que es Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que es real o es fake? Esta foto fue tomada por una mujer en el cielo de Italia. Se hizo muy viral ya que unos fotógrafos expertos decían que era verdad. ¿Y vosotros qué pensáis sobre esto? ¿Creéis en Dios o no creéis? El niño que nació con caparazón de tortuga. Comparte este vídeo con todos tus amigos para que flipen y sígueme para más vídeos de estos. Ahora os voy a enseñar una foto de este increíble chico que nació con un caparazón de tortuga. Este caparazón se formó a través de una grave enfermedad y la verdad que es bastante impactante. Ahora te voy a enseñar una foto pero en mi Instagram que te lo dejo aquí abajo te voy a enseñar un vídeo de cómo es el día a día de este chico. Este es el chico con su caparazón de tortuga.